Con gran fervor mariano, las familias estelianas celebraron la Purísima en honor a la Inmaculada Concepción de María este 7 de diciembre. Estamos celebrando la Purísima como algo que es muy propio de los nicaragüenses y que estamos llenos de fe y de esperanza en que la virgencita siempre cuidará de Nicaragua. Todos los años participamos. Somos ya aquí en el barrio El Calvario y apoyamos esta festividad. Es un día muy grandioso y muy lindo con Nuestra Señora de la Concepción. Esta es una tradición que el pueblo practica y está en presencia con fervor y con sobre todo amor y reconciliación. En el Distrito 1, las familias se reunieron en Inicer, le rezaron y cantaron a la Virgen con gran devoción. Para mí significa un honor muy grande rezarle a la Santa Virgen María porque somos marianos todos los nicaragüenses. Sobre todo aquí en Talín, creo que somos muy marianos y muy devotos a la Virgen. Una emoción, un orgullo y felicidad porque la Virgencita hace tantos milagros, tantas maravillas y me siento orgullosa de ser mariana. Como es tradición, en cada una de las Purísimas se realizó la entrega de la Tradición Nancorra. Aquí estamos en una Purísima organizada en el Distrito 1 para cultivar esta tradición que tiene el pueblo nicaragüense, la fe religiosa que tiene el pueblo, cristiano, mariano. Y como todos los años lo hemos organizado con cariño para la gente, vamos a entregar unos paquetitos que hemos preparado ahí para que las familias que vengan a cantarle a la Virgen, que vengan a rezar el último día, la novena es el día de hoy, de tal manera porque todo esto tiene que ver con fortalecer nuestras tradiciones y nuestra fe religiosa. Esta celebración mariana es parte de nuestras costumbres y tradiciones, participa desde el más pequeño hasta el más grande. Con imágenes de Lester Leyva, Tatiana Ruiz, Noticias al Cierre.